Se comprometió a limpiar junto a otras autoridades las fachadas de los bienes públicos. De esta forma, el alcalde Carlos Moscoso pretende dar el ejemplo a los vecinos de la ciudad para que sean ellos mismos responsables de la limpieza de sus fachadas y veredas. Esto para dar una buena imagen de la ciudad, aseguró. Vamos a emitir un bando municipal, vamos a reeditar los edictos o bandos municipales que antiguamente hacían los alcaldes, señalando que la vereda es responsabilidad del vecino. Y a partir de ese día, el alcalde, los regidores, la presidenta de la Corte Superior, vamos a salir a limpiar nuestra vereda. La autoridad de DIL señaló que se valdrán de nuevas normas, entredictos y ordenanzas que obligan a los vecinos a prestar atención al cuidado de la ciudad. Pero aún no ha pensado en sanciones, confiado que bastará la sensibilización para que los cusqueños cambien de actitud. Lamentó que solo el 20% de ciudadanos paguen el servicio de limpieza, ocasionando un déficit considerable en este servicio. Bueno, el déficit es enorme. Mira, el primer mes de enero hemos gastado 300 mil soles en el tema de la limpieza pública y hemos recaudado 12 mil soles por los recibos y el tributo de limpieza pública. Solo el 20% de los ciudadanos pagan su servicio de limpieza, el 80% como que no fueran parte de la ciudad. En tanto, advirtió que el arzobispado deberá pagar por el servicio de limpieza, sobre todo de los inmuebles que alquila para diversos comercios. Caso contrario, la municipalidad dejará de prestar el servicio, ya que el concordato entre el arzobispado e iglesia exonera el clero del pago de arbitrios en lugares de culto, mas no habla de negocios o propiedades destinadas a otro fin. Resulta que hemos encontrado una legislación muy anticuada en estos temas y en otros que poco a poco vamos a ir modificando en sesiones de consejo. Yo invito a los regidores a que presenten iniciativas en esos temas. Por ejemplo, en el tema de los bares y cantinas, yo juraba que si encontrábamos menores de edad, el cierre de esos locales era inminente, pero la ley no lo contempla. Sin embargo, vamos a aprobar una ordenanza en ese sentido para que inmediatamente, sin ningún trámite, se cierren esos locales caso de estar bebiendo bebidas alcohólicas menores de edad.